Práctica 9. Cálculo de la altura de salto a partir de una grabación en vídeo. Lugar de grabación. Debido al coronavirus, sé responsable y solidario. No salgas a ningún lugar público para grabarte. Si vives en una casa unifamiliar, puedes usar el patio o el jardín. Si no, puedes usar un balcón o un garaje bien iluminado. Si lo haces dentro de casa, abre las ventanas persianas y cortinas y busca un horario del día en que haya buena iluminación. Como ya sabes, debes evitar contraluces y focos luminosos detrás de lo que grabes. Fotogramas por segundo de la grabación. Siempre que puedas, usa entre 100 y 500 fotogramas por segundo. Ya sabes cómo se hace para lograrlo. Por ejemplo, en el iPhone se va a ajustes a cámara, grabar a cámara lenta y allí se ajusta la velocidad los FPS. Pero también puedes ajustarlo desde apps de fotografía o de vídeo, como por ejemplo ProCam. Por las características en las que se hará la práctica este año, vamos a dar más posibilidades. Y también podrán ser grabados este año a velocidades que se consideran normales, siempre y cuando sea 60 fotogramas por segundo. El problema metodológico de grabar a velocidades bajas, digamos por debajo de 100 FPS, es que estaremos considerando saltos de igual altura a saltos que tienen alturas diferentes. Aquí se ve ampliado la gráfica en la comparativa de diferentes FPS a la que se graba un salto. Los escalones son más profundos, es decir, estamos considerando saltos de igual altura a saltos que tienen alturas diferentes cuando grabamos a FPS bajos. Es decir, a FPS bajos perdemos sensibilidad para medir la altura de salto. Es recomendable siempre que se pueda grabar a 240 FPS. Pantallazo de la configuración de la cámara. Deberemos guardar para presentar en el formulario de evaluación un pantallazo de la configuración de la cámara en el que se vea los FPS que hemos escogido. O un pantallazo de la app de foto o vídeo que usemos para grabar. Por ejemplo, aquí en la franja superior se ve que se ha escogido 100 FPS. Comprobación de los FPS. Hay dos formas básicas de hacerlo y hemos practicado con una de ellas. Por lo tanto, aquí no vamos a repetirlo. Material necesario. Necesitaremos el smartphone con unas pinzas de selfie para que se aguante solo en el suelo. Y necesitaremos tiza o cinta para marcar el lugar del plano donde enfocaremos. Se puede hacer solo a la práctica o con alguien que nos grave. Aunque estés sin ayuda y lo hagas tú solo, no grabes mucho rato. No tengas una secuencia de más de 5 segundos. Duración de la secuencia inicial antes de cortar con Kinobea. Haz un salto correcto de forma natural con ropa deportiva. Evita lo que sucede en esta foto, es decir, que entre el primer instante de vuelo, foto de la izquierda, y el último instante de vuelo, foto de la derecha, haya un cambio aparente de posición, es decir, que varíe la posición de despegue y la posición de aterrizaje inicial. Si esto sucediera, caeríamos más bajo de lo que hemos despegado y, mediante el tiempo de vuelo, que es el método de cálculo que emplearemos, estaríamos sobreestimando, es decir, calculando por encima la altura de salto real. Puedes grabarte en visión lateral, como en este vídeo, o en visión frontal anterior, como en este. No te preocupes por la velocidad a la que se vea reproducido el vídeo. Lo importante es que hayas configurado los FPS entre 100 y 500. Aquí se ha visto el vídeo a velocidad normal, pero se ha grabado a 100 FPS. Calentamiento. Si vas a hacer un salto máximo o cercano a él, calienta primero. Haz estiramientos. Haz saltos submáximos. Entra en calor. Asegúrate de que has calentado suficientemente. Hasta aquí todo lo relativo a la grabación del vídeo para calcular la altura de salto de la práctica 9. Espero que se haya entendido bien.